Así allanaron una de las oficinas del Departamento de Licencias de la Comisión de Tránsito del Ecuador esta mañana, luego de varios operativos realizados para desarticular una red de tramitadores. Durante cuatro meses los agentes de la Policía Judicial realizaron una investigación y determinaron que en ciertos negocios en los alrededores de la CTE ofrecían los cupos para la emisión de licencias. En el operativo se encontró una serie de documentos y dinero en efectivo. Incluso la intervención llegó a las instalaciones de la CTE, en donde se detuvo a un funcionario que formaría parte de la red de tramitadores. Allanando no solamente ciberseolocutorios, sino también viviendas y también oficinas de la Comisión de Tránsito del Ecuador. En total tres personas fueron detenidas y se decomisaron computadores y otros tipos de artículos tecnológicos. Las investigaciones señalan que los tramitadores, en complicidad con un funcionario, reservaban de manera interna los cupos para la emisión de licencias. Por eso, cuando un usuario pagaba en el banco la tasa, ya no encontraba turnos disponibles. Ante la necesidad de renovar el documento, este usuario se dirigía a los exteriores del área de brevetación y el tramitador le ofrecía un cupo a cambio de hasta 300 dólares. Se estima que al mes esta organización obtenía cerca de 20 mil dólares. Es así que durante una semana permanecerá cerrado el departamento de brevetación. Las autoridades aseguran que para no afectar a los usuarios, se está reagendando las citas y que estos puedan obtener su documento. El director ejecutivo de la CTE, Eduardo Ayala, explica que los usuarios pueden obtener su licencia en otras oficinas. La persona que quiera sacar las licencias o los turnos lo puede hacer en agencias de la Agencia Nacional de Tránsito. No descartaron que haya más personas involucradas. Al momento continúan los operativos. En las próximas horas, las autoridades darán más detalles de la desarticulación de esta banda de tramitadores.